bienvenido bienvenida a tu canal de idiomas rd hoy le traemos un vídeo muy interesante que es dos grandes diferencias que hay entre tampoco y también espero que mires el vídeo hasta el final porque es muy interesante y creo que te pueda encantar bienvenidos a chanel lang el de jones ya no botón vídeo que fue la interesa pú que se dego diferencia que gane a tan poco y también muesco y que la de vídeos a jisca la fin también es un adverbio que se usa para expresar igualdad coincidencia semejanza o acuerdo con la frase afirmativa que dijo la otra persona también también es un adverbio que se usa para expresar igualdad coincidencia semejanza o acuerdo con la frase afirmativa que dijo la otra persona también liceo adverbio utiliza o exprimen egalite coincidencia coincidencia resamblanza o swan ako avek fraz afirmasyon ke lot moun te di ejemplos ejemplos estoy de acuerdo con el mwen dako avek li estoy de acuerdo con el mwen dako avek li estoy de acuerdo con el mwen yo también yo también reminder tom bien muen m2 yo también muen m2 tengo sed al mw slaw tengo sed al mw slaw fet yo también muen m2 yo también muen m2 muh hem mm2 Soy nuevo aquí Soy nuevo aquí Yo también Yo también Tampoco Es un adverbio que se usa para expresar igualdad, coincidencia, semejanza o acuerdo con una frase negativa que dijo la otra persona Tampoco Liceo adverbio que se utiliza para expresar igualdad, coincidencia, semejanza, 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 semejanza Coincidencia, semejanza, 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 semejan Pansan o soa akor avek yon fraz negatifan ke moun te di. Ejemplos. Ekzamp. No tengo comida. Mwen pague manje. No tengo comida. Mwen pague manje. Yo tampoco. Ni mwen tu. Yo tampoco. Ni mwen tu. No quiero hablar de eso. Mwen pague manje. No quiero hablar de eso. Mwen pague manje. Yo tampoco. Ni mwen tu. Yo tampoco. Ni mwen tu. No tengo hambre. Mwen pague manje. No tengo hambre. Mwen pague manje. Yo tampoco. Ni mwen tu. Yo tampoco. Ni mwen tu. No. OBSELBASYONES. Cuando tampoco va antes del belbo. Es incorrecto usar el no antes del belbo en la misma frase. Le tampoco ale avant verbla, li es correcto para utilizar el no avant verbla en la misma frase. Ejemplos. Tampoco no tengo hambre. Incorrecto. Tampoco tengo hambre. Correcto. Tampoco no quiero verlo. Incorrecto. Tampoco quiero verlo. Correcto. Frases para practicar. Frases para practicar. Frases para practicar. Yo hago mis trabajos. Mue fe traval mue yo. Yo hago mis trabajos. Mue fe traval mue yo. Yo también. Mue mem tu. Yo también. Mue mem tu. No veo bien esa letra. Mue pa we bien let'sa. No veo bien esa letra. Mue pa we bien let'sa. Yo tampoco. Ni mue tu. Yo tampoco. Ni mue tu. Me gusta visitar Brasil. Me gusta visitar Brasil. Mue también visite Brasil. A mi también. Mue meme tu. A mí también. A mí no me gusta dormir. A mí no me gusta dormir. A mí tampoco. A mí tampoco. Mi madre tiene una casa grande. Mi madre tiene una casa grande. Mi mamá también. Mi mamá también. Mi mamá también. Yo estudio cada tarde. Yo estudio cada tarde. Yo estudio cada tarde también. Yo estudio cada tarde también. Yo estudio cada tarde. Yo estudio cada tarde. No me siento bien. Yo no me siento bien. No me siento bien. Ni me mi abra tenho. Yo también. Yo también. Yo se paro el medicamento. Yo también tengo medicamentos. También tomé las minas.